Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrega más de Es Noticia Centroamérica, aquí por su cadena centroamericana de noticias CB24. Soy Andrea Ramírez, estoy lista para llevarles lo más destacado de lo que ha ocurrido en esta región centroamericana en estos últimos días. Es un placer acompañarles y les pido que se alisten porque en la próxima media hora estará llena de información. Arrancamos así. Pues iniciamos en Panamá, allí una buena noticia para, no solamente para los medios de comunicación, sino también para la libertad de prensa y la libertad de expresión, porque luego de una larga batalla y de mucha incertidumbre, finalmente los periódicos panameños El Siglo y La Estrella quedaron fuera de la lista Clinton. Ambos medios entraron en esta lista luego de que el principal accionista del grupo G.C., el empresario Abdul Wackett, fuera señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de blanqueo de capitales. Desde entonces, todas las empresas de Wackett, incluyendo los dos periódicos, engrosaron la lista que elabora la Oficina de Control de Bienes Extranjeros. Finalmente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aceptó la propuesta de Wackett, quien se desprendió del control de la empresa editorial para salvaguardar su operación informativa y transpirió a título gratuito y como donación irrevocable el 51% de las sociedades que gestionan los periódicos a la nueva fundación Publicando Historia. Bueno, ya en Panamá, una enérgica advertencia lanzó la Procuradora General de este país, la jefa del Ministerio Público, Kenia Porcel, sobre el peligro que corre la investigación del caso Odebrecht, un peligro de quedar impune. La Fiscal General de Panamá, Kenia Porcel, advirtió la posibilidad de que el caso de la constructora brasileña Odebrecht quede impune, luego de que el juzgado duodécimo penal negara una prórroga de dos meses solicitada por la Fiscalía Especial Anticorrupción para continuar con la investigación del caso. He sido comunicada que el órgano judicial decidió impedir la continuación de la investigación del caso Odebrecht y obliga al Ministerio Público a remitirla. Con esta última decisión se completa la advertencia que informé al país el día 29 de agosto de 2017, cuando manifesté que a través de decisiones judiciales se provocaría impunidad en casos emblemáticos como este. Esta investigación es de alta complejidad, de carácter transnacional, y se ha desarrollado en todos los países sin límites de tiempo y sin estrangulamiento judicial a las autoridades de investigación. En todos estos países, el sistema judicial, tribunales y fiscalías se han unido contra la impunidad. Panamá no puede ser la excepción. El Ministerio Público y los 4.089 colaboradores nos mantenemos firmes en la lucha contra la corrupción y la impunidad y el fortalecimiento del Estado de Derecho. En Panamá, por el escándalo Odebrecht, hay 63 imputados, entre ellos 5 exministros y 2 hijos y el hermano del expresidente Ricardo Martinelli. Este caso no solo ha salpicado a la administración de Martinelli, sino también la de Martín Torrijos y la actual administración del presidente Juan Carlos Varela. En esta investigación están pendientes tres alertas rojas de prófugos de la justicia panameña, más 57 asistencias judiciales, 7 acuerdos de pena y de colaboración que estaban en desarrollo. Sostener que la negación de conceder más términos de investigación, Obedece a que hay personas detenidas hace dos meses, limita el deber constitucional de perseguir el delito y violenta el principio de separación de funciones, fortalecido en las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales. Odebrecht acordó pagar a Panamá una sanción de 220 millones de dólares y colaborar con la justicia tras haber reconocido haber pagado 59 millones de dólares en sobornos desde el 2010 hasta el 2014 para hacerse con la adjudicación de contratos. Bueno, y se calientan los motores en Costa Rica previa a las elecciones generales que se llevarán a cabo el próximo 4 de febrero del 2018. Entretanto, el financiamiento de la campaña en este país genera polémica entre los partidos políticos que denuncian, algunos, pues que existe una marcada desventaja en cuanto a la distribución de estos recursos. Recientemente, en sesión plenaria de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el diputado del partido de gobierno Acción Ciudadana, Frankin Corella, denunció que el partido de derecha Liberación Nacional tiene, según él, una línea de crédito de un banco privado con un excedente de recursos que crean una desventaja frente a los otros candidatos que no cuentan con dinero para invertir en publicidad y otros gastos políticos. Y es que el único partido político que hoy tiene financiamiento para la campaña política y de un banco privado es precisamente el partido de Liberación Nacional. Eso genera una franca desventaja y no estamos diciendo que eso sea un problema o no. Lo que estamos diciendo es que evidentemente, hoy por hoy, la banca privada, al único partido político que le presta es al partido de Liberación Nacional. Eso tampoco es un problema. Lo que preocupa es que evidentemente hay una desventaja en la dinámica de la campaña política. El también diputado Mario Redondo, del partido Alianza Demócrata Cristiana y candidato presidencial, advirtió que han intentado impulsar iniciativas para evitar esta marcada desventaja en el financiamiento de campañas. No hay equidad en el acceso a los recursos para el financiamiento de la campaña. En este caso hay un partido importante en el país que a través de un banco privado está teniendo la posibilidad de financiar su campaña electoral, mientras los demás partidos estamos teniendo enormes problemas para acceder al financiamiento, lo cual no deja de significar una diferencia en un periodo en que es fundamental que podamos trasladar a los electores nuestro pensamiento y nuestras inquietudes. Al candidato a diputado por el partido Todos, Rolando Araya, le extraña que el partido de gobierno que cuenta con recursos esté pidiendo ahora más dinero para su campaña. Me pregunto cómo podrá hacerlo el PAC, cómo podrá tener el PAC que están en el gobierno, que tienen, que han sacado porcentajes altos. Si están enredados es porque yo creo que no conocen muy bien cómo se manejan las cosas. Bueno, pues es que ellos han despilfarrado, es que ustedes les han obligado a devolver cuantiosísimas sumas por reportes mal hechos, a mal, o sea que lo han hecho mal, y entonces presentan mal las facturas, presentan mal los gastos que han hecho, y viene el tribunal y les dice esto no vale, y entonces pierden una cantidad de dinero. El sistema no tiene culpa de eso. Los diputados proponen que el Estado aumente el financiamiento a través del tribunal electoral o por vía privada. Bueno, otro país que irá a las urnas muy pronto, de a pocos días, el próximo 5 de noviembre será Nicaragua. Y es que tan solo a días que se lleven a cabo estos comicios, los organismos de seguridad del Estado se preparan para garantizar que los mismos se desarrollen en total tranquilidad. Ya inició la distribución del material electoral a los 153 municipios de Nicaragua, en donde este próximo 5 de noviembre se elegirán alcaldes, vicealcaldes y concejales. Al menos 10.000 efectivos del Ejército brindarán seguridad en este traslado. Los funcionarios de la Policía Nacional también acompañarán esta movilización y han elaborado un plan de orden público para los centros de transmisión y juntas receptoras de votos. Y está previsto que para el 30 de octubre todos los municipios nicaragüenses cuenten con el material electoral necesario para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto. Hemos hecho las coordinaciones con todas las autoridades a nivel municipal para garantizar la seguridad, la estabilidad y el desarrollo de este proceso. La Policía Nacional movilizará a 13.000 policías profesionales. El pasado fin de semana los jerarcas de la Iglesia Católica emitieron un comunicado en el que aseguran que en Nicaragua no existen condiciones que garanticen unos comicios justos y transparentes. Los obispos subrayaron que en el país persisten anomalías que impiden que los ciudadanos concurran a los colegios electorales a elegir autoridades municipales con garantías de que su voto será escrutado correctamente. Y recuerdan que ya habían señalado anomalías existentes en el 2012 y en el 2014. Los prelados de la Iglesia Nicaragüense también exigen, entre otras cosas, la instauración de un sistema de cedulación. Entre tanto, la oposición nicaragüense ha denunciado un fraude electoral adelantado y ha criticado la participación de la Organización de Estados Americanos en el acompañamiento de estos comicios. La oposición asegura que el jefe de la misión de la OEA, Wilfredo Penco, no es un veedor imparcial. Por su parte, Penco, quien se encuentra en la Nación Centroamericana desde principios de octubre, garantizó la imparcialidad y la objetividad del trabajo que realizará la OEA en estos comicios municipales. Recordemos que el pasado 28 de febrero, la OEA acordó con Nicaragua vigilar las elecciones municipales luego de que en las elecciones presidenciales, en las que Daniel Ortega fue reelegido por cuarta vez, se excluyera el principal bloque opositor. Bueno, vamos a cumplir con los primeros compromisos comerciales. En breve continuamos con más información aquí por su cadena centroamericana de noticias, CB24. Venimos con más. Volvemos con más información aquí por CB24. Les contamos ahora que los líderes pandilleros de la Mara Salvatrucha habrían ordenado asesinatos en Estados Unidos desde la prisión. Así lo confirma una investigación realizada por la Fiscalía estadounidense. Grabaciones de chats de Facebook, correos electrónicos y llamadas incriminan a líderes pandilleros de la Mara Salvatrucha presos en El Salvador con asesinatos, extorsiones y otros crímenes federales en Estados Unidos. Así lo reseña una investigación de la Fiscalía estadounidense. Estos crímenes se realizaron entre los años 2015 y lo que va del 2017. La información se hizo pública en un proceso que se lleva a cabo en contra de ocho pandilleros en el estado de Maryland. Y según documentos de la Corte entregados contra los antisociales, los líderes salvadoreños utilizaban teléfonos dentro de sus centros de reclusión. Estos pandilleros de la Mara Salvatrucha se mantenían en contacto con los líderes de sus clicas en El Salvador. Los contactos se hacían cuando los líderes de las clicas en Estados Unidos realizaban sus mirings y los líderes en los penales de El Salvador utilizaron teléfonos de contrabando para comunicarse. Los documentos en posesión de la Fiscalía estadounidense dan cuenta de una serie de mensajes en los que se coordinaron reuniones y teleconferencias de las maras durante varios meses. Además, los líderes de estos grupos en Estados Unidos y otros países sostuvieron otras reuniones y teleconferencias simultáneas para discutir sobre las reglas, los negocios de la pandilla y para resolver sobre castigos a otros miembros. La investigación también advierte que el lema de las maras continúa intacto, mata, viola y controla a tus rivales. La Mara Salvatrucha es una organización transnacional que se organizó por clicas en Maryland y otras ciudades. A menudo, estas clicas trabajaban juntas en actividades criminales y se asistían unas a otras para evadir las investigaciones y a las autoridades. El juicio contra los ocho pandilleros de las maras en Maryland inició la semana pasada. En caso de ser encontrados culpables, los pandilleros podrían enfrentar una pena de cadena perpetua. Bueno, y cambiamos de país. A pesar de que Costa Rica es la economía más competitiva de América Central, según el último informe global de competitividad, desde la Cámara de Industriales de este país centroamericano, ven con mucha preocupación los otros resultados revelados por este informe en nuestra región por el Incae Business School. Según la última medición del Informe Global de Competitividad, Costa Rica, además de ser la nación más competitiva de América Central, superando a Panamá, que se ubicó en el puesto 50 de la medición de este año, también se ubica como el segundo más competitivo de América Latina por debajo de Chile en el lugar 33 de esta medición. Pero, esta nación centroamericana tiene retos muy serios para mejorar su competitividad, por lo menos así se visualiza desde la Cámara de Industrias de Costa Rica. ¿Qué le preocupa al empresario, qué le preocupa al industrial, tras ver estos resultados del índice de competitividad? Trámites, infraestructura, costo de la energía nos preocupa, aunque no esté explícitamente contenido acá. Nosotros hemos pasado de tener costos en 2005 de 7 centavos de dólar el kilovatio hora, a tener costos de 16, 17 centavos el kilovatio hora, y eso es preocupante. Bueno, nosotros como Cámara, imagínense, desde hace un año advertimos el tema de las finanzas públicas y de la peligrosa evolución que había venido teniendo, de que el enfoque para su solución debía ser integral, tanto del lado de los ingresos como del lado de los gastos. Ahora la discusión se puso otra vez en el tapete por parte del gobierno, pero básicamente entre septiembre-octubre de 2016 y septiembre-octubre de 2017 no ha ocurrido nada. Aunque Costa Rica mejoró siete puestos con respecto al informe global de competitividad del 2016 y ocupa en estos momentos el lugar 47 de ese listado por un mejor desempeño en indicadores como salud, educación, disponibilidad de internet móvil y apertura para la atracción de inversiones, entre otros factores, desde el gremio de los industriales son muy críticos con los resultados en 2017 del país centroamericano en esta medición del Foro Económico Mundial. Porque siguen persistiendo algunos temas en donde nuestra posición es realmente vergonzosa. ¿Como cuáles? Como carreteras, puestos 123 de 138. Puertos, puestos 98 de 137 países. Días para iniciar un negocio, puesto 104. Procedimientos para iniciar un negocio, puesto 102. Acceso a facilidad para acceder a créditos, puesto 92. Estabilidad macroeconómica, puesto 79. Entonces son algunos de los temas que nos preocupan. Y si no arreglamos esos temas, difícilmente vamos a poder bajar ese desempleo del 8.5% donde lo tenemos o vamos a poder generar un crecimiento mayor que el limitado y modesto 4% que hemos venido teniendo, al menos a nivel de la industria. Recordemos que el Informe Global de Competitividad es una herramienta que mide o hace un análisis del conjunto de instituciones y políticas, así como factores que determinan el nivel de productividad de 137 economías del ORBE, el cual es encabezado en estos momentos por Suiza, Estados Unidos y la Ciudad de Estado de Singapur. Bueno, ya pocos días, para que se conozca el futuro de los beneficiarios del estatus de protección temporal TPS, los manifestantes de calle, pues siguen insistiendo en solicitar la extensión de este permiso para permanecer de manera legal en Estados Unidos. Sí se puede, coreaban los manifestantes en Washington, quienes exigían la extensión del permiso temporal TPS, decisión que se conocerá el próximo 10 de noviembre. Y es que, en total incertidumbre, viven más de 300.000 centroamericanos amparados por el estatus de protección temporal en Estados Unidos, a la espera de que el gobierno de Donald Trump decida si renueva o no estos permisos. En el caso de Centroamérica, los beneficiarios del TPS son hondureños, nicaragüenses y salvadoreños. Los dos primeros se vieron afectados por el paso del huracán Mitch en el año 1998, mientras que los salvadoreños que gozan del TPS fueron afectados por dos terremotos que asolaron gran parte de El Salvador a principios del 2001. Ahora las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos ponen en jaque a quienes lo poseen, puesto que el próximo mes de enero se vence el permiso para los nicaragüenses y hondureños, y en marzo del 2018 para los salvadoreños. Recientemente, un grupo de 22 senadores demócratas exhortó al Departamento de Estado y de Seguridad Nacional a renovar este estatus migratorio temporal, específicamente a los hondureños y salvadoreños, argumentando que ninguna de las dos naciones centroamericanas tienen los recursos o la capacidad para absorber el retorno repentino de sus connacionales. Amparados por el TPS se encuentran al menos 260.000 salvadoreños, al menos 86.000 hondureños y 5.000 nicaragüenses. Bueno, y de acuerdo con datos del Banco Central de Nicaragua, Estados Unidos, El Salvador, Venezuela, México y Taiwán concentraron el 60% de las exportaciones de este país centroamericano en los primeros ocho meses de este año. Estados Unidos, con un 40%, se mantuvo como el mayor destino de las exportaciones de Nicaragua, seguido de El Salvador con ocho puntos porcentuales. Venezuela, con 6%, ocupa el tercer lugar, en tanto que México ocupa el cuarto lugar con apenas tres puntos porcentuales de las exportaciones pinoleras. Y Taiwán cierra este cuadro con 3% de las exportaciones nicaragüenses, según información precisada por el Banco Emisor del Estado en un informe mensual. Nicaragua exportó más de 1.822 millones de dólares en productos en los primeros ocho meses de este año, un 16,2% más que los 2.226 millones de dólares registrados en el mismo periodo del 2016, de acuerdo con información del Banco Central de ese país centroamericano. En este periodo, los principales motores de las exportaciones nicaragüenses fueron los productos agropecuarios con un 23,5%, los manufactureros con 17,4% y los pesqueros con 9,1%. Recordemos que el Producto Interno Bruto de Nicaragua creció un 4,7% el año pasado, con una inflación de 3,13%, según cifras oficiales. El gobierno nicaragüense calcula que el país crecerá en 2017 entre un 4,7% y un 5,2%, con una inflación que se ubicará en 3,5% y 4,5 puntos porcentuales. Bueno, vamos a cumplir nuevamente compromisos comerciales en breve más aquí en CB24. Ya volvemos. Bueno, estamos llegando al final de esta entrega de Noticias Centroamérica por CB24, pero antes les voy a contar que ya está finalizado el primer satélite centroamericano hecho en Costa Rica. Así es. Este satélite se encargará de monitorear el cambio climático en un bosque en el norte de este país centroamericano. Ahora este dispositivo será enviado a Japón para ser sometido a varias pruebas. Se trata del proyecto Irasu, un nanosatélite de alrededor de un kilo de peso, cuyo objetivo será monitorear el cambio climático mediante la transmisión de datos de crecimiento forestal, variables ambientales y carbono en los bosques tropicales de Costa Rica. La iniciativa es de la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio, ACAE, con colaboración de donantes y el Instituto Tecnológico de Costa Rica y empresas privadas. El proyecto Irasu marca el inicio de la presencia de Costa Rica en el espacio, lo que en sí mismo ya es un hito. Sin embargo, más que la creación de un satélite y el triunfo tecnológico que esto implica, Irasu es la materialización de una visión de desarrollo, donde el camino a seguir para el país lo marcan la ciencia y la tecnología. Esta visión innovadora es compartida por muchos costarricenses que vieron en el proyecto Irasu la oportunidad de demostrar que nuevos modelos de desarrollo son posibles por medio de la cooperación entre empresas privadas, academias, instituciones del Estado y sociedad civil. El ensamblaje del satélite contó con el apoyo del Tecnológico de Costa Rica y la empresa Mood Medical, la cual facilitó un cuarto especial dedicado al desarrollo de dispositivos médicos y que también hará la exportación del satélite al Instituto Tecnológico de Kyoshu en Japón, donde será sometido a pruebas de vuelo durante los próximos meses para luego ser lanzado al espacio en un lugar y fecha aún por determinar. Además del satélite, el proyecto Irasu contará con una estación remota ubicada en los chiles en la provincia de Alajuela en el norte de Costa Rica, que es el bosque donde se recogerán los datos de crecimiento forestal y captura de carbono. El proyecto Irasu también contará con una estación en tierra ubicada en la sede del Estatal Instituto Tecnológico de Costa Rica y que será la sede de operaciones donde se recibirá la información para ser analizada y procesada por los científicos e investigadores. Para lograr la materialización de este satélite, la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio efectuó el año pasado una campaña abierta al público y empresas en las que logró recaudar 75 mil dólares para la compra de las piezas y el ensamble del dispositivo. Otro de los objetivos del proyecto es formar y desarrollar las capacidades de los profesionales y estudiantes costarricenses para llevar a cabo misiones espaciales. Pues creo que esto es un proyecto que demuestra que nuestra juventud, que hay talento, que las universidades están capacitadas, que el país tiene capacidad de emprender estos proyectos disruptivos y esperamos que esto sea un buen ejemplo para todas las universidades y todas las empresas que unidos junto con las entidades públicas podemos lanzar a este país a nuevos emprendimientos de desarrollo económico y social. El satélite fue diseñado bajo el estándar QSAT de satélites pequeños y fue declarado de interés público por el gobierno de Costa Rica en 2014. Bueno y las películas Ana Lucía y Superación fueron las obras más premiadas durante el primer concurso nacional de cine Honduras positiva. Reconocimientos en cuya entrega participó también el mismo presidente Juan Orlando Hernández. Ana Lucía de Servio Tulio Mateo ganó los premios Oro a Mejor Guión y Mejor Dirección y Superación del pequeño Jeffrey Javier Rivera de solo 15 años obtuvo dos premios plata en las categorías de Mejor Guión y Mejor Tema de Ficción. La primera edición del concurso nacional de cine Honduras positiva fue auspiciada por el gobierno de la república a través de Marca País y la corporación Televicentro. Fue lanzada hace tres meses en Tegucigalpa y concluyó con la primación a los ganadores en cuatro categorías. El concurso contó con la participación de 25 producciones hondureñas, todas enfocadas en temas que resaltan las riquezas naturales, emocionales y étnicas. Yo mi corte de superación lo hice solo y hice en 20 días. Yo animé solo, yo dirigí solo, escribí solo. En la actuación me divido dos muchachos mexicanos y mi cuñado. Mi amor al arte. Yo amo el cine. Las obras participantes disputaron premios en las categorías de guión, ficción, dirección y documental. Fueron 11 documentales y 14 producciones de ficción. Lo más importante, lo más bonito que hemos visto esta noche es la calidad de los trabajos. Esta noche se demuestra que estos incentivos que el presidente tiene bien en entregar van a funcionar porque estos muchachos han demostrado la calidad que tiene el cineasta hondureño y el talento que hay en Honduras para hacer cine. El primer concurso nacional de cine fue una iniciativa del presidente Juan Orlando Hernández, quien al momento de lanzarlo anunció que había enviado al Congreso Nacional el proyecto de decreto para crear la Ley de Cinematografía de Honduras. Estoy convencido que el talento hondureño da para mucho más. Lamentablemente la industria no ha tenido el respaldo que necesita. Y en nombre de todos los hondureños yo quisiera decirles que disculpemos a las generaciones actuales anteriores que no habían tenido la voluntad o quizá la visión de dar este espacio, este apoyo. El primer concurso nacional de cine Honduras Positiva tuvo como objetivo incentivar las producciones nacionales con temas que resaltan las bondades del país centroamericano. Bueno, y Honduras se disputará próximamente su pase al Mundial de Rusia 2018 y la selección informó que no podrá contar con la presencia de uno de sus principales goleadores para el duelo contra Australia. Honduras no contará para los partidos de repesca o repechaje contra Australia en sus aspiraciones para clasificar al Mundial de Rusia 2018 con el delantero Eddie Hernández quien sufrió una lesión en el rostro durante el partido de su equipo el Motagua contra el Maratón de Honduras. Según el parte médico Hernández sufrió una fractura en el pómulo derecho al chocar en un salto con el defensa del Maratón Kau Hernández quien hace unas pocas semanas tuvo otro encontronazo con el también delantero del Olimpia y la selección hondureña Carlos Cotli al cual lesionó y no estuvo presente en los encuentros contra Costa Rica y contra México en la hexagonal final de la CONCACAF rumbo al Mundial Moscovita. En el caso de Eddie Hernández será operado en un hospital privado en San Pedro Sula en el norte del país donde se jugó precisamente el encuentro entre el Motagua y el Maratón correspondiente a la duodécima jornada del torneo de apertura de Honduras. Según las versiones que han trascendido Hernández quien había venido recuperando su vena goleadora en el Motagua y en Honduras que dirige el colombiano Jorge Luis Pinto estaría imposibilitado para jugar durante dos meses. Este jueves el timonel de la A.H. dará a conocer a los jugadores que irán al repechaje y reconoció que el viaje a Cigney no es nada fácil para Honduras pero aseguró que se buscará la mejor adaptación física para los deportistas. Honduras jugará el partido de ida de la repesca en suelo local contra Australia el 10 de noviembre mientras que el de vuelta se disputará el 15 de ese mes pero en Cigney. Bueno estaremos muy atentos a esos juegos de repechaje Honduras-Australia a ver si Honduras pues finalmente puede ir al Mundial Rusia 2018. Ha sido un placer haberlos acompañado. Soy Andrea Ramírez. Recuerde www.cb24.tv Allí están también nuestras redes en la pantalla para que usted pues se comunique con nosotros interactúe y nos informe de lo que pasa en su país y en su localidad. Ha sido un placer haberles acompañado. Me despido hasta una próxima entrega.